El canguro gigante o canguro gris oriental se encuentra en los bosques de Australia y Tasmania y aunque prefiere vivir entre los árboles, suele ir a las praderas para pastar. Suelen apoyar su peso en su robusta cola y boxear con sus fuertes patas traseras. El wombat tiene la apariencia de un oso, pequeño y de patas muy cortas. A diferencia de otros marsupiales, la abertura de la bolsa del wombat está orientada hacia atrás y no hacia la cabeza para evitar que se llene de tierra cuando la madre excava. Además, son los únicos animales del mundo con heces en forma de cubo para marcar su territorio y comunicarse entre sí a través del olor. Los cuokas son herbívoros inofensivos que a pesar de no ser domésticos, tiene facilidad para relacionarse con humanos y fue catalogado como el animal más feliz del mundo por esbozar una permanente sonrisa. El canguro rojo es el marsupial viviente más grande del mundo. Se encuentra por toda Australia. Llega a medir 1,80 m de altura y los machos suelen tener el pelaje más rojizo, mientras que las hembras presentan una coloración más grisácea. El canguro gris occidental es uno de los más grandes y abundantes canguros de su género. Tiene el manto áspero y grueso, que varía entre el gris marrón pálido y el chocolate marrón. El pecho y la barriga son de color más claro. La serpiente taipán del interior es la serpiente terrestre más venenosa del mundo. Su veneno tiene acción neurotóxica y podría matar potencialmente a un humano adulto en 45 minutos. Es nativa de las regiones áridas de Australia Central. El koala es el animal australiano emblemático. Vive en los bosques de eucaliptos del sureste y este de Australia. La mayor parte del tiempo están durmiendo. Se alimentan de eucalipto y pueden comer medio kilo de hojas por día. La ardilla voladora australiana vive en los bosques secos del sureste de Australia. Su cuerpo mide entre 18 y 23 centímetros y su cola mide unos 22 a 23 centímetros de largo. Tiene una membrana voladora que se extiende desde el quinto dedo hasta la parte de atrás de sus pies, en ambos lados. Su cola prensil puede actuar como timón, permitiéndoles controlar la dirección hacia donde quieren ir. La araña de Sidney es una especie venenosa nativa del este de Australia. Su veneno es el doble de potente que el cianuro y eso la hace merecedora del primer lugar de los arácnidos más peligrosos. Lo curioso de esta especie es que el veneno del macho es seis veces más peligroso que el de la hembra. Cuenta con dos colmillos muy afilados, capaces de traspasar el cuero de los zapatos. Así que la picadura suele ser muy dolorosa y deja marcas visibles. El dingo es un antiguo alinaje del perro. Los expertos lo tildan como el eslabón intermedio entre los primeros perros y el perro doméstico. Cuenta con un tamaño de un perro medio, pero es más macizo y su nuca más gruesa. Tiende a ser anaranjado, leonado, amarillento y rojizo. El emu es un ave no voladora y es después del avestruz y el casuario la tercera más pesada del mundo, aunque la segunda en altura, y son nómadas y pueden viajar grandes distancias para encontrar comida, la cual se compone de plantas e insectos. El E5 de lengua azul es una especie de lagarto y habita las sabanas y regiones semidesérticas del este de Australia. Su coloración va del gris al marrón, con bandas oscuras. Alcanza los 60 centímetros de longitud. El lagarto diablo espinoso es capaz de beber a través de su piel. Cuando llueve o simplemente hay humedad en el ambiente, el agua que cae sobre la piel de este lagarto es conducida por capilaridad hasta su boca. También son capaces de cambiar de color para camuflarse. Miden unos 20 centímetros de largo y se alimentan de una amplia variedad de hormigas, usando su lengua al igual que el oso hormiguero. La mariquita australiana tiene una cabeza negra con élitros predominantemente rojo brillante o naranja, marcados fuertemente con una banda negra en la línea media, y se encuentran desde la India a través del sur y sureste de Asia hasta Australia. El gato niebla australiana es la única raza de gatos del continente australiano. Es el cruce de varias razas de gatos de pelo corto, que permitió crear un ejemplar con manchas o rayas oscuras que le dieron un aspecto singular como de niebla en su manto. El petauro del azúcar, también conocido como planeador del azúcar, son unos pequeños mamíferos marsupiales que poseen una membrana a cada lado de su cuerpo, permitiéndole efectuar vuelos planeados de una rama de árbol a otra. Duermen en los huecos de los árboles o nidos formados por la vegetación. Son nocturnos y duermen durante el día. La rana arborícola verde de Australia, o rana arborícola rechoncha, alcanza los 10 centímetros de largo. Su color depende de la temperatura y del color del entorno, variando de marrón a verde. La serpiente tigre obtiene este nombre común porque presenta rayas como la de un tigre. Son originarias de las regiones meridionales de Australia, incluyendo sus islas costeras y Tasmania. El topo marsupial habita en el subsuelo de las zonas desérticas del centro de Australia. Tienen las patas delanteras muy modificadas, con las 5 uñas en forma de pala, adaptadas al uso que estos mamíferos les dan, que es ir tirando la arena hacia atrás mientras caminan. Se alimentan de insectos excavadores y pequeños reptiles. La víbora de la muerte está entre las más venenosas del mundo. A diferencia de la mayoría de las serpientes, estas no cazan activamente, sino más bien yacen emboscadas y atraen la presa a ellas. A pesar de su nombre y apariencia, no son totalmente víboras. En realidad están más estrechamente relacionadas con las cobras, mambas y serpientes de coral. El gualabí no es lo suficientemente grande para ser considerado un canguro, alcanzando solo 1 metro 20 de alto. Hay aproximadamente 30 especies de gualabíes propios de Australia y de la isla de Nueva Guinea. La medusa avispa de mar habita fundamentalmente en aguas costeras australianas. Es considerada la criatura viva más peligrosa, venenosa y letal del mundo. Es translúcida y brilla en la oscuridad. Puede llegar a alcanzar el tamaño de una pelota de baloncesto, con 70 tentáculos de hasta 3 metros de largo, cada uno con 5 mil millones de células urticantes, que pueden inyectar un letal veneno.